¿Qué tal amigos? La película Godzilla King of the Monsters ya está por estrenarse, faltan pocos días, es a finales de este mes de mayo y los promocionales empiezan a llegar, aunque desafortunadamente son muy pocos, al menos aquí en México no hay mucho, les voy a mostrar lo poquito que hay para que ustedes decidan que es lo que van a comprar. Comenzamos con esta cubeta palomera que es de Cinemex, oficialmente todavía no la ha anunciado ni ha dicho el precio, pero más o menos esta cubeta va a estar como siempre, los precios que está manejando Cinemex de estas cubetas es más o menos por ahí de entre $180 a $185 pesos en combo, normalmente es así la cubeta y dos refrescos por este precio, así que lo más seguro es que sea así. Desafortunadamente solo van a sacar esta cubeta, no va a haber vasos con figura, palomeras ni nada. Fuera de lo que es cadenas de cine, el restaurante de comida rápida Carl's Jr. está promocionando estos cuatro vasos de la película, son cuatro diseños diferentes, uno de cada monstruo, Godzilla, Jidora, Rodan y Mothra. Son vasos de plástico, la verdad es que tienen un diseño muy chido, la calidad del plástico es muy bueno, o al menos eso es lo que se ve. Estos te los venden comprando algún combo, ahorita están promocionando un combo, el combo Godzilla con una hamburguesa de medio kilo, creo que cuesta $280 el combo, más $30 pesos te dan uno de estos vasos. De hecho puede ser con cualquier tipo de combo, más los $30 pesos, ya te dan uno de estos cuatro vasos. Me parece que no los venden así por separado, pero ustedes pregunten, igual y sí. Si quieren saber más detalles de estos combos y de estos vasitos de Carl's Jr., vayan al canal de los amigos de Kaiju Kingdom MX, y gracias porque me dejaron poner algunas imágenes de su video aquí en el mío. Vayan a su canal y chequen el video para que vean más detalles. Por último les quiero mostrar estas imágenes, son nada más diseños de unos promocionales que pueden llegar a otros países, parece que no va a llegar nada de esto a México, son más del estilo de Cinepolis, termos metálicos, llaveros, cubetas y otras cosillas. Pero parece que Cinepolis no va a sacar nada, y si lo hace quizás sean algunos vasos sencillos y una cubeta palomera de esas que acostumbran sacar. Pero hasta ahorita no hay nada confirmado, ni se ha filtrado nada, así es que pues no sabemos qué pasa con Cinepolis y sus promocionales. Adicionalmente les muestro la imagen de este vasito que van a estar vendiendo en Tailandia, la verdad es que está muy padre, con Godzilla, ahí arriba una figura de Godzilla, es un vaso con popote. Qué mal que este tipo de promos no llegaran para esta película, sería muy interesante, pero no nos podemos quejar después de todo ese bombardeo de promocionales que nos dejó Avengers Endgame, tanto de Cinepolis, Cinemex y de otro tipo de productos que salieron por ahí, no necesariamente de cine, creo que la mayoría de coleccionistas de todo esto ya estamos muy gastados. Y bueno amigos, eso es todo por el momento, si ustedes saben de algún promocional que no hayamos mencionado de aquí en México, pónganlo en los comentarios, ahí coméntenlo o mándenos un mensaje a la página en Facebook o a Instagram, les dejo los enlaces aquí en la descripción del video. Nos vemos hasta la siguiente, adiós.